Pero muchas preocupaciones en Canal 13, Alguien que me quiera, el rating más bajo ayer. Yo lo venía diciendo, ¿qué va a pasar cuando termine Valientes? Pasa esto, 12.8 de promedio, 15.6 para Botineras. Y ya en Canal 13 están hablando de pasar Malparida, que es la novela que van a protagonizar Gonzalo Heredia, Raúl Taibo y Juanita Viale al Prime Time. Yo doy un humilde consejo desde este lugar. Yo a alguien que me quiera le mandaría. A uno, a unos cuantos, al dietólogo. A otro, al barbero. A otros, a la peluquería. Y a otros, a la pescuarista. A la ducha, directamente. Así que, bueno, me parece que pasa por la estética. La historia está buena, pero la estética es... Ahora, ¿se dieron cuenta cómo Botineras, que parecía que iba a ser un fracaso, cómo se dio cuenta la torta ahora? Claro, porque cambió la historia.